Hola como andan? Yo acá bueno te voy a saludar aquí el que quiere que los salude díganme en los comentarios Bueno empecemos con la creepy load Olvida tus sueños, te llevaré a tus pesadillas Que la pesadilla comience En un bosque un chico de cabello blanco de unos 16 años despertaba Y frente a él había un chica vestida de negro con cintas de color rojo oscuro que la envolvían Saludos máximo soy astría una necromaga y tú serás mi guardián Dijo la chica estirando su mano hacia el chico ¿De qué hablas? Dijo Lincoln muy confundido En primer lugar no me llamo máximo soy Lincoln ¿Y qué es eso de una necromaga? Dijo Lincoln levantándose del piso Astría abrió sus ojos como platos por las palabras de Lincoln No puede ser me equivoque de sujeto Gritaba la chica con sus manos tapando su rostro Lo lamento me equivoque de persona Pero no tengo tiempo para revertir la resurrección Así que disfruta ser un zombie hasta que recrece y te quite la resurrección Dijo la chica empezando a desaparecer Espera a que te refieres con resurrección y ser un zombie Le gritó Lincoln pero tan rápido como apareció la chica se desvaneció ¿Qué es lo que acaba de pasar? Me pensaba Lincoln mientras miraba por los alrededores Y se percató que arriba de una cuesta detrás de él había una carretera Lincoln comenzó a subir y cuando llegó hasta arriba Pudo ver un horrible choque de autos La policía y los paramédicos ayudaban a los heridos ¿Pero qué pasó? Pensaba Lincoln cuando viendo su cuerpo Y se percató que tenía un tubo que atravesaba todo su abdomen ¡Aaah! Gritó Lincoln con toda su fuerza Pero por suerte nadie lo escuchó Luego de unos minutos Lincoln se calmó Ya que no sentía ningún dolor ¡Oh ya me desahogué! Pensaba Lincoln mientras se escondía detrás de un árbol ¡Ahora cómo me pasó esto! Pensaba el chico tratando de recordar flashback Lincoln se encontraba corriendo en dirección a su casa Luego de haber terminado la escuela ¡Qué suerte! Hoy salí temprano Eso quiere decir que tendré la casa para mí por tres horas Pensaba el chico albino caminando por la acera Cuando un coche rojo pasó a alta velocidad a su lado ¡Diablos! La gente está loca Podría matar a alguien Pensaba Lincoln que se pegó a un muro Por la impresión la cual no duró mucho Ya que un fuerte estruendo se escuchó al dar la vuelta ¿O no ese tonto del auto debió chocar? Pensaba Lincoln corriendo hacia el lugar Percatándose que el auto rojo estaba volcado Y un auto familiar colgaba del acantilado ¡Esto es muy malo! Pensaba Lincoln Acercándose rápido a donde estaba el auto a punto de caer Viendo a una mujer inconsciente Y con mucha sangre en el volante Y una chica de su edad en el asiento trasero ¡Debo ayudar! Les dijo Lincoln Rompiendo el vidrio con un atrozo de metal Y sacando a la mujer que seguía inconsciente ¡Listo! Solo falta la otra Lincoln Entró al auto y quitándole el cinturón Tomó a la chica Y comenzó a moverla Pero el auto empezó a deslizarse Y Lincoln arrojó a la chica hacia la calle Y luego saltó él El golpe con el pavimento Hizo que la chica abriera sus ojos por unos segundos Viendo la silueta de quien lo salvó Pero eso no duró mucho Ya que el auto se deslizó por la colina Y Lincoln no se percató Que su ropa había quedado atrapada en la puerta Y fue arrastrado por el auto Cayendo sobre un tubo Que atravesó su pecho Causándole la muerte de inmediato Fin flashback Así que eso pasó Pensaba el chico escondido Viendo donde estaba una ambulancia En la cual había una chica recostada Parece que está bien Supongo que debo ir a mi casa Y tratar de sacarme esta cosa Antes que alguien lo vea No quiero ni imaginar Que me haría el gobierno Si supiera Que soy una especie de zombie Pensaba Lincoln Cubriendo su herida con una chaqueta Que sacó de una patrulla Siete ya de camino a su casa Lincoln Esquivo todos los lugares Con mucha gente Estoy casi cerca Pensaba el chico A unas dos cuadras de su casa Cuando Lincoln Le gritó un chico de piel oscura Y cabello afro Clyde Que sorpresa Que haces aquí Decía Lincoln Retrocediendo Y tapándose con la chaqueta Yo soy el sorprendido Estas hecho un desastre Tu ropa está toda rota Que te paso Dijo el chico Acercándose Preocupado Que esto No es nada Solo me caí por una colina Eso es todo Dijo Lincoln Retrocediendo Preocupado Ok Dijo Clyde dudoso Bueno debo irme Nos vemos mañana Dijo Lincoln Corriendo a su casa Ok Eso fue raro Pensaba Clyde Mientras veía a Lincoln Salir corriendo Despavorido Ya en su casa Lincoln Cerró la puerta Y subió Corriendo al baño Con hilo y aguja Ok Aquí voy Decía Lincoln Entrando a la bañera Ya que suponía Que saldría mucha sangre Cuando se sacará el tubo Lincoln tomó el tubo Y respiró profundo Y con todas sus fuerzas Sacó el tubo De su estómago Grito Lincoln Un par de minutos Después de sacarse el tubo Espera no duele Ni estoy sangrando Dijo Lincoln Mirando el tubo Y el enorme agujero En su estómago Lincoln ya llegamos Se escuchó un grito De muchas personas Desde la planta inferior ¿Qué? Tan pronto Pensaba Lincoln Mirado que estaba Encerrado en el baño Con un agujero enorme En su estómago ¡Gracias!